No tengamos que llegar a eso, pero mal camino llevamos. Yo os he oído con absoluto interés y estoy de acuerdo en casi todo lo que habéis dicho, probadillo, que me habéis quitado muchos argumentos, pero yo quería poner dos ejemplos. ¿Es decir que hay alguna cosa en la que no estás de acuerdo? ¿Que hay alguna cosa en la que no estás de acuerdo? No, 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 en la base estoy absolutamente de acuerdo porque yo creo que partimos todo de la misma base que esto evidentemente lo hemos dejado, tenemos un problema y este problema hay que arreglarlo y hay que dar soluciones y no hay que hacer como este gobierno. Pero yo quiero poner dos ejemplos. La subida del 8,5% que ha representado para los pensionistas de golpe implica una recaudación mayor por parte del gobierno de alrededor de 1.000 millones. De 1.000 millones que va a recaudar más el gobierno. ¿Por qué? Porque no ha deflatado tampoco el IRPF. Este es un ejemplo de lo que nos ha vendido el gobierno diciendo que sube las pensiones en un 8% que representa todavía crear más deuda a la seguridad social de los 15.000 millones que tenemos. Pero es que seguimos analizando todo esto porque esto, claro, tendremos que hacer un análisis muy riguroso porque es un problema evidentemente estructural que tenemos dentro de lo que representa nuestro Estado. Las pensiones por sí mismas, aparte de estos 15.000 millones, resulta que también tienen su afán recaudatorio porque van por vía de la recaudación. No va por la vía de la creación del control de gasto ni por la vía de creación de empleo desde la base, como muy bien decía Mario Garcés. Evidentemente, el hecho de que en este momento se esté, digámoslo así de alguna manera, haciendo que paguen precisamente lo que podría ser la recaudación de las pensiones las empresas con ese reparto de 80-20% que plantea el gobierno de contribución directamente para las pensiones de los trabajadores, pues representa mayor incremento fiscal a las empresas que ya de por sí ya no pueden crear ni trabajo y encima está en una tormenta perfecta con los impuestos para no continuar adelante porque si antes hablábamos de los márgenes, los márgenes hay que decirlos, ya no existen en las empresas porque tenemos en este momento un gasto público que es absolutamente incontrolado, una inversión que ha caído un 3,7%, casi un 4% el último trimestre y que en lo que llevamos de trimestre está cayendo el 1,9%, el crecimiento del PIB ha caído también de un 4,7% a un 2,6% y las horas trabajadas, o sea, la productividad que tenemos dentro de las empresas en virtud a los contratos de trabajo temporal y en toda esta cuestión que nos ha vendido el gobierno que va muy bien cuando resulta que faltaban dentro de ese panorama global que representa el trabajo en España cerca entre 350 y 400.000 empleados menos que se encuentran en paro con lo cual estaríamos en torno a los 3 millones y medio. ¿Pero qué es lo que nos estamos encontrando aquí? Pues que evidentemente dentro de lo que representan las pensiones en este momento que estamos dentro de las pensiones máximas y dentro de las pensiones mínimas el sistema que está creando ahora mismo este gobierno es directamente recaudatorio es que tanto, lo he puesto antes el ejemplo, tanto con la subida directamente de las pensiones directas como directamente a las empresas y a los trabajadores repito, a las empresas y a los trabajadores, pensionistas, empresas y trabajadores ¿Por qué? Porque también directamente a las rentas máximas se les intercede a través de un impuesto especial que es recaudatorio al 100%, repetimos, recaudatorio al 100% una tasa que es precisamente coyuntural para que este gobierno siga todavía recaudando más. Pero el problema ¿cuál es? Es que no hemos traído las medidas coyunturales que son necesarias para este Estado que son la reforma de las pensiones, una nueva ley de pensiones, una nueva ley de educación una nueva ley de economía, una nueva ley referente al paro que esto viene a través de medidas estructurales, a través de los pactos entre los partidos políticos entre unos y otros, los que entran y los que salen, los que están y los que no están porque el pueblo español somos todos, los trabajadores, los empresarios, las empresas los pensionistas y absolutamente todos los que formamos parte del gobierno español y no tomar medidas coyunturales como las toma este gobierno con la ley de pensiones las leyes económicas por no hablar de la ley de sí es sí, las leyes trans o la ley del aborto, de la eutanasia, etc. Repito, son absolutas políticas demenciales que toma este gobierno a través de políticas coyunturales vistas, cara a vista a unas próximas elecciones en las cuales nos quieren engañar a todos.